Hola les saluda el mascarita y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo, suscríbete a mi segundo canal, estoy subiendo vídeos de humor, que no puedo subir en este canal, link en la descripción es importante que me sigas. Como podrás notar estamos verificados, toda la información, es clasificada del mascarita, las mejores noticias y polémicas del mundo, solo por sin control oficial. Esposo de Keiko Fujimori recogía dinero clandestino para las campañas. Mark Vito Villanella necesitará más que lágrimas, para explicar por qué ocultó que recogía dinero clandestinamente de las oficinas de la empresa sudamericana de fibras, dinero que entregó a su esposa, la candidata presidencial Keiko Fujimori, y que nunca declaró ante las autoridades. Según la investigación del fiscal José Domingo Pérez, Juan Rasmus Echecopar y su sobrino Enrique Ubins Bobet, de la compañía sudamericana de fibras, hicieron tres aportes no declarados. Dólares americanos 3,500,000. Dólares americanos 400.000 y dólares americanos 3,730,000. Un total de dólares americanos 7,630,000. Esta cifra representa el 44% de los dólares americanos 17,312,984 que el fiscal señala que lavaron Keiko Fujimori y su organización. Una organización a la que pertenecía Villanella. Enrique Ubins, sobrino de Juan Rasmus Echecopar, quien luego de su fallecimiento continuó entregando dinero clandestino a Keiko Fujimori, reveló quienes recogieron dinero en las oficinas de la empresa sudamericana de fibras, en el Callao. Dijo. Ellos fueron Augusto Bedoya, Camere, Jaime Yoshiyama Tanaka, Jorge Yoshiyama Sasaki, Pierre Figari, Mendoza, Víctor Shigiyama, Kobasigawa, Marc Víctor, Villanella, y dos personas más que no conoce, pero ha identificado a una como la esposa de Yoshiyama Tanaka, John Limle. Los montos variaban entre dólares americanos 50.000 y dólares americanos 200.000 en efectivo. En algunas ocasiones fui yo, quien entregaba el dinero, en otras Renate Sokolowski, de Fernández, y en otras ocasiones personas como Leandro Mariáteri, Cáceres, todas son personas de la entera confianza del señor Rasmus y está en los documentos que le entregó. Para sustentar la veracidad de su declaración, Enrique Gubbins suministró al fiscal Pérez copias de los registros de entrada a la empresa sudamericana de fibras, en el Callao. En efecto, por intermedio de su abogado Fabricio Valero Maraví, Gubbins cumplió con proporcionar el registro de las visitas del esposo de Keiko Fujimori, los días 10 y 12 de noviembre del 2015, con la finalidad de recoger los fondos clandestinos para la campaña presidencial de su cónyuge. Villanella no había dicho nada de esto a la fiscalía. Mucho menos su esposa. La servidora de sudamericana de fibras, Renate Sokolowski de Fernández, confirmó que Villanella se presentó en la empresa para recoger el dinero. Durante los interrogatorios a Villanella, éste aseguró al fiscal Pérez que sus ingresos correspondían a los servicios implicados. El fiscal Pérez ha requerido 22 años y 8 meses de cárcel para Villanella por lavado de activos, crimen organizado, falsa declaración y obstrucción a la justicia. De corretaje que ofreció su empresa MBB Bienes Raíces. El fiscal convocó a los clientes de Villanella, algunos de los cuales informaron que jamás habían contactado al cónyuge de Keiko Fujimori y que habían tratado directamente con los dueños de los inmuebles. Villanella declaró que MBB Bienes Raíces ganó una comisión por intermediar en la venta de un inmueble de su amigo Nikolas Eremet Slatkovich al empresario Álvaro Baert Lespinosa por dólares americanos 500 mil. Baert declaró que eso era falso. Me pareció una buena oportunidad de inversión, por lo que realicé las coordinaciones directamente con el vendedor o propietario, con nadie más. Cuando el fiscal le preguntó a Baert si había intervenido Villanella o su empresa, contestó, no conozco a nadie de MBB Bienes Raíces ni a Mark Vito Villanella. No he tenido ninguna relación con dicha persona. Villanella también dijo que actuó como corredor en la venta de un terreno de la empresa Sinomaca Rolando Gia Rigaxi por dólares americanos 8,225,000 y que por dicho servicio ganó una comisión de dólares americanos 291,165. Sin embargo, Rolando Gia manifestó que nunca había visto al cónyuge de Keiko Fujimori. Compré un terreno a Sinomaca en la Panamericana Sur. La compra de ese terreno de Sinomac fue directa. La única persona que recuerdo fue la que firmó en la notaría, el gerente de la empresa Sinomac, Andrés Orams Bustamante. No tengo conocimiento de dicha empresa, MBB Bienes Raíces, declaró Rolando Gia. Coincidentemente, Sinomac es de propiedad de José Sammy Huyen, quien ha reconocido ante la fiscalía que hizo donaciones clandestinas de dinero y que también reclutó falsos aportantes. El círculo completo. El gerente de Fundición Central, José Benavides Lumis, quien contrató los servicios de Villanella, comunicó al fiscal Pérez que el esposo de Keiko Fujimori pretendió contactarlo poco antes de rendir su declaración, el 23 de septiembre del 2020. Hola, amigo. Me gustaría saber si nos podemos reunir por sumo en persona. Avísame. Benavides no aceptó. Era obvia la intención de Villanella. Según la fiscalía, Vito usó su empresa MBB Bienes Raíces para lavar dólares americanos 2,192,859. Enrique Bubins Bobet. Confesó que Marc Vito Villanella se presentó en la empresa sudamericana de fibras, en el Callao, con el fin de recoger dinero para su esposa Keiko Fujimori. Álvaro Baertle Spinoza. Negó que contrató a Villanella y a su empresa MBB Bienes Raíces para comprar un terreno, como lo señaló el cónyuge de Fujimori ante la fiscalía, Rolando Giarri Gaxi. Desmintió que Marc Vito Villanella y su empresa MBB Bienes Raíces participaron en la compra de un terreno al empresario José Samyuen. José Benavides Lumis. Declaró que pocos días antes de la cita que tenía en la fiscalía, Villanella le pidió contactarse con él. MBB Bienes Raíces le vendió un terreno. En otras noticias, Castillo responde a López. En la lucha del pueblo, el comando nunca muere. El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, le volvió a responder al líder de Renovación Popular, Rafael López, luego de que este último invocara la muerte del maestro de escuela durante un mitin a favor de la candidatura de Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Si es verdad o, en todo caso, lo ha dicho de corazón el señor López Aliaga, debo manifestarle que, en la lucha del pueblo, el comando nunca muere, pueden romper, pueden quebrar, pueden arrancar un geranio, un clavel, pero no van a poder detener la primavera, declaró Castillo en diálogo con la prensa. El profesor, en su cuenta de Twitter, ya se había referido a las expresiones de Rafael López y había señalado que cruzar la línea donde un político pide la muerte de otro político, por pensar distinto, nos lleva a recordar momentos terribles de nuestra historia. Rechazo hoy y siempre cualquier forma de violencia. Necesitamos una democracia que afirme la vida, no una que, en su nombre, hable de la muerte con el fin de favorecer al clan Fujimori, agregó en su publicación. ¿Qué dijo exactamente López Aliaga? Durante el mitin a favor de Keiko Fujimori, llevado a cabo el sábado 2 de mayo, Rafael López tomó el micrófono e invocó la muerte del candidato Pedro Castillo y del líder de Perú Libre, Vladimir Serrón. Viva el Perú, viva la democracia, muerte al comunismo, muerte a Serrón y a Castillo. No puede pasar eso acá, dijo el expostulante presidencial frente a sus simpatizantes. En la actividad, además de López, estuvieron presentes otros políticos como Renzo Regiardo y Rafael Santos, representantes de Perú Patria Segura. De igual forma, participaron virtuales congresistas de renovación popular como Norma Yarrow, José Cueto y Jorge Montoya. Aunque López Aliaga ha dicho que se refería a la muerte política de los mencionados, eso no ha podido evitar que sea denunciado ante la Fiscalía por los presuntos delitos de amenaza de muerte e incitación al odio en agravio de Pedro Castillo y otras personas. En otras noticias, Castillo a Keiko. Si quiere ir a debatir a un lugar, que diga fecha y hora. El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que no tiene ningún inconveniente para aceptar un nuevo debate con su contendora de fuerza popular, Keiko Fujimori. También dijo que, si ella quiere un nuevo encuentro para discutir propuestas, que ponga la fecha y la hora. Cualquiera sea la hora, el sitio, el pueblo lo que quiere es escuchar lo que vas a hacer por el país. Por nuestra parte no hay problema, si la señora quiere ir a debatir a un lugar, que diga la fecha, la hora, declaró el maestro de escuela en una reciente entrevista con el diario La República. También aseguró que él no puede huir de los debates. El que nada nada debe, nada teme, expresó, para luego agregar. ¿Cómo correrme de un debate, que son cosas que el pueblo necesita y, más allá de ello, estamos haciendo una convocatoria amplia al pueblo peruano, a sus organizaciones, a sectores que no han tenido la oportunidad por mucho tiempo, para debatir cómo sacar adelante el país. El profesor también fue consultado sobre si es real el ofrecimiento de discutir ideas frente al penal Santa Mónica de Chorrillos, y respondió que los debates se tienen que realizar en cualquier espacio. No solamente puede ser en un penal, puede ser en la costa, en la sierra, en la selva, con las autoridades, los sectores más vulnerables. Me gustaría hacerlo, por ejemplo, en la zona del friaje, donde están los niños esperando la presencia del Estado. Me gustaría hacerlo donde hay contaminación ambiental. Estamos acá para que el pueblo te escuche, aseveró. Sin embargo, a menos de un mes para el balotaje, que se llevará a cabo el 6 de junio, Perú Libre y Fuerza Popular aún no han llegado a un acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, JUE, para saber cuántos debates oficiales se realizarán. Según fuentes de esta redacción, ahora el JUE solo está planteando dos eventos de los cuatro iniciales, debido al corto tiempo que queda para la segunda vuelta. Ante esta situación de incertidumbre, Castillo dijo, justo voy a conversar con nuestra personera oficial para que me haga el informe correspondiente, y luego me voy a pronunciar. Encuesta YEP. Castillo baja y Keiko sube. El diario La República también publicó este domingo 9 de mayo la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos, YEP, la cual reveló que Pedro Castillo de Perú Libre ha bajado su intención de voto hasta 36,2%, en el anterior sondeo tenía 41,5%, mientras que Keiko Fujimori ha subido a 30,0%, antes alcanzaba 21,5%. De igual forma, el estudio señala que en el sector socioeconómico A y B, la candidata de Fuerza Popular tiene una gran ventaja. 51,4% de preferencias electorales frente al 23,8% de Pedro Castillo. En tanto, en el sector socioeconómico C, hay una disputa reñida entre ambos aspirantes al sillón presidencial. El maestro de escuela tiene 31,8%, pero es superado, ligeramente, por la lideresa del Fujimorismo, quien ha alcanzado 32,8%. Por último, en el sector socioeconómico de IE, Castillo obtiene una amplia ventaja. 44,3% contra el 19,0% de Fujimor, Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos legión. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.